Hola chicos, ahora vamos con el curso de personal social. ¿Qué vamos a conocer el día de hoy? La religión incaica. ¿Qué nos dice? En la religión inca, esta religión tenía muchos dioses, por eso se llamaba politeísta. Dado que el imperio inca estaba conformado por muchas naciones o etnias. Donde existía una gran cantidad de dioses andinos. La religión de los incas trataba de estar en armonía con la naturaleza. Divinizaban cada aspecto de su medio ambiente. Quiere decir esto que por cada elemento de la naturaleza que había, había un dios. Y ellos de esa forma agradecían por todo lo que ellos tenían. O creían que los dioses les daban esa oportunidad de tener todos esos elementos de la naturaleza. Vamos a conocer entonces los dioses incas. Empezamos con el dios Viracocha o el dios Guiracocha. Que era el dios creador de todo. Como vemos acá. Esta es representada por esas dos imágenes. Bien. Después teníamos a Pachacaba. Que era otra versión del dios Viracocha. Pero este era un común dios secundario. Inclusive donde estaban las imágenes de ahí fue como un santuario. Lo convirtieron luego en un santuario andino. Luego tenemos el íntim. El dios íntim. Que era el dios del sol y el asistente de Viracocha. Que él lo consideraba como su padre. Que luego posterior a que él ya no estuviera. El dios íntim se quedaría con todo. Con todo este. Con todo el poder. Luego teníamos las Illapas. Las Illapas ya eran unos dioses secundarios. Ellos eran el dios del rayo y la lluvia. ¿Ya? Bien. Y la mamáquilla. Que está en la parte de abajo. Era hermana y esposa del íntim. Madre luna. Ellos eran como los dioses secundarios. ¿No? También había la Pachamama. La Pachamama era la madre tierra. Tenían que portarse ellos muy bien. Con los dioses. Porque ellos tenían miedo que sean castigados. Y les quitaran eso. Los elementos de la naturaleza que tenían. ¿No? En abundancia. Y como cuando hablaban con la Pachamama. Con la madre tierra. Ellos ofrendaban. Daban ofrendas. A la tierra. ¿Bien? Como también con prendas. Había prendas que le ponían. ¿No? Como ofrendas. También había elementos de víveres. Que también le ofrecían a la tierra. Y así a diferentes dioses. Cuidaban mucho. Eso porque tenían miedo a ser castigados. Los apos o espíritus de las montañas en el panteón de divinidades incas. Este carácter divino conferido a los apos se sustentaba en las creencias que los cerros y las montañas eran generadores de hombres y de pueblos. Por ello fueron tratados como personajes que tenían nombres y que a pesar de su calidad divina se alimentaban, sentían, hablaban y sufrían. Cuando estaban contentos eran seres benefactores y generosos. En cambio cuando eran ofendidos podían ser castigados. Castigadores. Los podían castigar es lo que yo les decía. Que mucho miedo le tenían ellos a los dioses. La importancia de las montañas se deriva de su relación con la generación de agua. De las montañas nacen miles de ríos y manantiales que proporcionan el agua. En una sociedad netamente agrícola el agua constituyó un elemento esencial para la vida. Por ello este siempre estuvo ligada a los apos. Aún hoy en muchos pueblos de los Andes se mantiene estas creencias y se realizan rituales y ofretas a los apos combinadas con la religión católica. Porque para ellos el agua era vital pues ¿no? Porque se dedicaban a la agrícola. A la agricultura. Bien, también quiero darle a conocer el culto a los muertos, dice. Un aspecto de la religión incaico fue muy importante. Era la adoración de los ancestros. Los incas creían que la muerte no era el término de la existencia de una persona en este mundo. Pensaban que el muerto todavía estaba conectado con nuestro mundo. Por esta razón los muertos estuvieron momificados y cuidados por su familia con mucho respeto y atención. Bien, quiere decir entonces que ellos mucho también protegían a sus muertos, no los cuidaban. ¿Por qué? Porque pensaban que ellos seguían vivos. O sea, que estaban ahí con ellos ¿no? Que no se había herido su alma. Estaban y por eso eran cuidados, momificados. Y se los tenían así en sus como tumbas que les creaban ellos, pero los tenían ahí. Y así son como que ellos los podían ver y podían cuidarlos. Bien chicos, hemos conocido un poco más sobre la religión inca. Ya conocemos también los dioses inca. Y el principal es Viracocha o Huiracocha, que era el dios del sol. Bueno, ¿por qué decían, se dan cuenta ustedes chicos, que en todo lo que hemos venido hablando, el inca es la cabeza de todo ¿no? Es el que inicia. Pero, acá el dios Viracocha era el padre de quién? Del inca. O el inca era hijo del dios sol Viracocha. Y entonces, por eso también era considerado que el inca era el que tenía todo el poder en el imperio. Bueno, muy bien chicos, entonces ya conocemos un poco más. Y ahora sí nos vamos hasta el día de mañana. Dios mediante, cuídense y lávense constantemente las manitos con agua y con jabón. Nos vemos chicos el día de mañana. Chao, cuídense. 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 Gracias.